La Administración Distrital de Tumaco llevó a cabo una capacitación en temas de primeros auxilios y misión médica al personal de las Secretarías de Salud, Movilidad y Turismo. Es importante tener en cuenta que a diario estas dependencias se enfrentan a posibles riesgos que se deriven naturalmente desde sus competencias. Por ello, es vital y muy relevante contar con personal que esté capacitado en primeros auxilios, dado el caso que ocurriera un incidente en el trabajo y así brindar ayuda inmediata a la persona accidentada. Sabemos que la misión médica es importante en cualquier circunstancia que nos pueda presentar. Por eso consideramos importante que los funcionarios de tránsito pudieran recibir esta capacitación, ya que hay muchas eventualidades y mucha accidentalidad de tránsito en nuestro municipio, por lo cual ellos puedan de esta manera también tener una respuesta rápida en cualquiera de estas situaciones de emergencia que se les pueda presentar. Al igual que a los operadores turísticos de las playas del Morro, ya que de alguna manera también son personas que son cuidadores de vida y de alguna manera en cualquier momento se les puede presentar una emergencia con algún turista que de pronto tengan que atender. Por eso consideramos importante, sobre todo a los funcionarios de tránsito, a los funcionarios de turismo de la playa del Morro y la playa del Banquito, que ellos pudieran recibir esta capacitación. El curso de primeros auxilios más misión médica es muy importante, ya que nuestro personal de la alcaldía distrital, personal de salud, personal de turismo, más tránsito tiene que estar en la capacidad para atender a esa persona que está en situación de riesgo o situación vital de riesgo. Para mí es excelente, primero que todo porque tengo más de 15 años en la playa del Morro y es primera vez que recibo una capacitación a este nivel y para las personas de la playa. Es algo que hace rato se viene presentando, se viene necesitando y no le hemos tenido la oportunidad de recibir esto. Para mí es excelente el recibimiento de esta capacitación, me parece muy bueno. Me parece algo muy, muy importante, buenísimo a la vez, porque hay cosas de que a uno muchas veces se le pasan por alto y pues en estos momentos así hay que toca recordar cuando hacemos presencia, o sea, nosotros que a diario estamos permanentemente en estos casos, en el caso de que por decir algo, si la persona cayó, en el momento de que cayó ahí mismo y levantándola de cualquier manera, hay que mirar, hay que saber, hay que estar preparados para todo esto. Hemos observado de manera positiva, nuestro punto es positivo porque si no tuviéramos al menos ese conocimiento presencial de cómo cuidar o salvaguardar la vida e integridad de aquellas personas que asisten a las playas del Morro, no podríamos brindar un servicio adecuado, no podríamos transmitir la confianza que necesitan los bañistas en las playas del Morro. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital ¡Nos lejos de todo!